Nos vamos a enlazar hasta el estado de Jalisco con nuestro compañero y corresponsal Roberto Hurtado quien tiene la actualización del estado de salud del mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez Roberto, ¿cómo están las cosas? Adelante Gracias Rodrigo, que salió con muchísimo gusto en esta mañana pues hace unos instantes a través de sus redes sociales el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues envió un mensaje donde mencionaba que se encuentra bien de salud tras esta hospitalización que se dio la noche de ayer incluso no pudo asistir a un evento que estaba programado en el municipio de Tlaxcumulco de Zúdiga sin dar mayores detalles, únicamente agradeciendo las muestras de cariño que le han externado agradeciendo de todo corazón a quienes se han preocupado por su salud el gobernador del estado, Enrique Alfaro, mencionó que seguirá adelante con algunos estudios que se le van a realizar de entrada lo que se mencionaba el de ayer era un cuerpo de dolor en el pecho por lo cual esto alertó también al personal que lo acompaña por lo general y de esta manera se tomó la decisión de hospitalizarlo durante este fin de semana para realizar las pruebas correspondientes pero como le reitero, el gobernador informó que se encuentra bien está estable únicamente con el procedimiento que tendrán esos estudios es la actualización en cuanto a este hecho yo regreso contigo, Rodrigo Bien, te agradezco el reporte como siempre, Roberto y ojalá la salud del mandatario jaliscense mejore en las próximas horas Gracias Hasta luego, buen día